La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación La Comunicación En la Comunicación Y leurs hombres En el pueblo La Comunicación Con el bar, con el bar, con el bar, con el bar Otra vez la bubería de Ederónis Como uno haces para recuperar, 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 recuperar Otra vez la bubería de Ederónis Como uno haces para recuperar, 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 recuperar Otra vez la bubería de Ederónis Bueno, soy dos apajes, soy el parking espiar En un gato transparente, que ríe ¡Adiós quusiona! Música Música